El paracaídas fue inventado cerca de un siglo antes de que existieran los aeroplanos. Un aeronauta francés Jean-Pierre François Blanchard construyó el primero y en 1785 lo probó con un perro dentro de una canasta que Blanchard había fijado al paracaídas y luego soltó desde un globo. Afortunadamente el perro llegó sano y salvo a tierra. Ese fue el primer salto de la historia. Si no lo sabías ya lo sabes para saber más esta versión beta.